Tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia, tú y mí bastaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo te vi, que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre Y otra cosa puedo dar, pasarán las semillas y muchas más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán las semillas y muchas más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor, la eternidad De mi vida, o realmente es tan pobre que otra cosa Es un importante del mundo